En folorete, vamos pa' arriba mi gente que hice mamá En folorete, no escucho el coro, no escucho el coro, no escucho más En folorete, vamos pa' arriba mi gente que hice el coro En folorete, donde se pasa rico, con su logo En folorete, donde están las mujeres más huellas del mundo En folorete, ay, en folorete, la capital del mundo En folorete, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba, vamos a cantarla En folorete, en folorete, si tú quieres disfrutar En folorete, yo sé que a la playa es para no ser En folorete, donde, donde, en un atún En folorete, en folorete, si tú quieres disfrutar En folorete, y se para en la cintura En folorete 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 Y cintismo Y cintismo Miami tenés suión Y cintismo Tenga su vacilo Miami tenés sucio Y cintismo Tenga su vacilo Y así de breve Miami tenés sucio Y cintismo Tenga su vacilo Miami tenés sucio Un circuito, en el Espacio va su borr來